Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Amables oyentes, los saludamos desde el Seminario Mayor de San Gil. Hoy en el Evangelio leeremos siete versículos del capítulo 16 de San Mateo. Es un texto que nos ayuda a entender por qué es el apóstol Pedro quien preside la comunidad de los cristianos. Y desde luego también a entender por qué hoy el Papa de Roma es la cabeza de la iglesia. Jesús, en el texto que leemos hoy, primero les pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Con esta pregunta el evangelista nos recuerda que si queremos evangelizar, hemos de estar cercanos y muy atentos a escuchar cómo la sociedad está entendiendo el ministerio y la palabra de Jesús. Lo que vemos es que las respuestas que la gente tiene de Jesús en aquel momento son imprecisas. Por ello Jesús hace una segunda pregunta, pero esta vez la dirige a sus discípulos. Les pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta se convierte en la pregunta que todo bautizado, que todo cristiano, ustedes y yo, debemos hacernos. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quiénes creemos en Cristo? Hemos de preguntarnos seriamente, ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué lugar ocupa Él en mi vida? ¿Lo siento presente en mi vida diaria? Ojalá que como respuesta ante esta pregunta podamos decir, Jesús es mi amigo, Jesús es mi salvador, Jesús es la luz de mi vida, Jesús es el fundamento de mi existencia. En lo que Pedro responde a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, está la razón por la cual Él es quien lidera el grupo de los discípulos. Él pasa a ser cabeza del grupo porque es el primero en confesar la fe en Jesús, porque es el primero que lo confiesa como Mesías. Y aquí hay una enseñanza bien bonita del texto. Pedro no es líder porque es el más listo, ni porque es el más inteligente, ni porque es el mejor que habla. En resumen, el apóstol Pedro es el líder de la comunidad cristiana por su fe y porque Jesús mismo lo eligió. Él lo colocó como piedra viva de la iglesia. Pedro es piedra sobre la que se edifica la iglesia. Pedro es piedra, pero el cimiento de la iglesia es Cristo muerto y resucitado. Que hoy al escuchar este texto tan bonito en la Santa Misa, el Señor mismo nos ayude a hacer conciencia que los bautizados tenemos la tarea de ayudar a edificar la iglesia con nuestro testimonio, con nuestra oración, con nuestro servicio misionero. Les pedimos finalmente que en sus oraciones tengan muy presente al Seminario Mayor y a las vocaciones sacerdotales. A todos les deseamos un feliz domingo y una bendecida semana. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.